No cabe duda que la muerte es algo que llegará inesperadamente, es decir, nadie sabe cuándo morirá. Sin embargo, cuando alguien es condenado a pena de muerte, se le informa 24 horas antes que perderá la vida. ¿Tú cómo tomarías una noticia de este tipo? No, quédate y descubre los procedimientos y cómo reaccionan estas personas. Primero, quiero aclarar que cuando alguien es sentenciado a muerte, no significa que sea ejecutado ese mismo día, pues hay presos que llevan en espera hasta 20 años. Aún así, como te dije antes, cuando la noticia llega, debe de ser con un día de anticipación. Todos los sentenciados deben permanecer en un lugar conocido como el Pabellón de la Muerte. Se sabe que aproximadamente se tiene un registro actual de 3,000 personas condenadas a muerte en el país. En los Estados Unidos, de todas ellas, solo el 2% son mujeres. Gracias. 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 Gracias.